Bienvenidos a Seumotiva. En este video te llevaremos en un viaje emocionante para descubrir todo lo que necesitas saber sobre el amor propio y potenciar tu éxito interior. Empecemos. Cultivar una autoestima positiva a lo largo de la vida es fundamental para el bienestar emocional y mental. Aquí tienes algunas estrategias para hacerlo. 1. Practica el autocuidado. Dedica tiempo regularmente para cuidar tu cuerpo, mente y espíritu. Esto puede incluir ejercicios, meditación, hobbies que disfrutes, tiempo al aire libre y descanso adecuado. 2. Establece metas alcanzables. Fija metas realistas y alcanzables para ti mismo. Trabaja en pequeños pasos hacia tus objetivos y celébralo cada vez que alcances un hito. 3. Desarrolla habilidades y talentos. Identifica tu fortaleza y trabaja en desarrollarlas. Aprende nuevas habilidades, explora tus intereses y encuentra actividades que te desafíen y te hagan crecer. 4. Sé amable contigo mismo. Habla contigo mismo con amabilidad y compasión. Reconoce tus logros y aprendizajes y perdónate por tus errores y fallas. Trátate a ti mismo con la misma bondad que tratarías a un buen amigo. 5. Acepta tus imperfecciones. Nadie es perfecto y está bien tener imperfecciones y debilidades. Acepta tus fallas como parte del ser humano y aprende a amarte a ti mismo tal como eres. 6. Rodélate de personas que te apoyen. Busca relaciones saludables y positivas con personas que te apoyen. Te inspiren y te hagan sentir valorado. Evita aquellos que te critica constantemente o te hace sentir inferior. 7. Y antes de seguir déjame un mensaje diciendo yo me amo para saber que realmente te amas. Regálame un like y por supuesto suscríbete al canal. Seguimos. 8. Practica el agradecimiento. Cultiva una actitud de gratitud practicando el agradecimiento diario. Tómate un momento para reflexionar sobre las cosas buenas en tu vida y aprecia las bendiciones que tienes. 9. Establece límites saludables. Aprende a decir no cuando sea necesario y establece límites saludables en tus relaciones y responsabilidades. Prioriza tu bienestar y no tengas miedo de poner tus necesidades primero. 10. Busca ayuda profesional si es necesario. Si luchas con problemas de autoestima o autoimagen, considera buscar ayuda de un terapeuta o consejero. 11. Un profesional puede ofrecerte herramientas y apoyo para mejorar tu autoestima y bienestar emocional. 11. Celebra tu singularidad. Aprende a valorar lo que te hace único y especial. Reconoce tus cualidades únicas y abraza tu singularidad porque eres digno de amor y respeto tal como eres. 12. La autoestima juega un papel fundamental en el bienestar emocional y el desarrollo personal de cada individuo. Así que te explico por qué. 13. Da autoconfianza. Una autoestima positiva fomenta la confianza en uno mismo. Cuando una persona confía en sus habilidades y capacidades, se siente más segura para enfrentar desafíos y perseguir metas, lo que contribuye a su bienestar emocional. 14. Resiliencia. Una buena autoestima actúa como amortiguadora emocional frente a las dificultades. 15. Las personas con una autoimagen positiva tienden a ser más resistentes ante el estrés, la crítica y los fracasos, lo que le permite recuperarse más fácilmente y seguir adelante. 15. Autoaceptación. La autoestima positiva implica aceptarse a uno mismo tal como se es, con virtudes y defectos. 16. Esto promueve una actitud de amor propio y compasión hacia uno mismo, lo que reduce la autocrítica excesiva y aumenta la satisfacción personal. 16. Relaciones saludables. Una autoestima positiva influye en la forma en que nos relacionamos con los demás. 17. Las personas con una imagen positiva de sí misma tienden a establecer relaciones más satisfactorias y equilibradas, basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad. 18. Toma de decisiones. La autoestima influye en nuestras decisiones y elecciones en la vida. 19. Las personas con una autoestima positiva tienden a tomar decisiones más saludables y constructivas para su bienestar, ya que confían en su valía y en su capacidad para enfrentar los desafíos. 20. Desarrollo personal. La autoestima es un componente esencial del desarrollo personal. 20. Cuando nos valoramos y nos respetamos a nosotros mismos, estamos dispuestos a explorar nuevas experiencias, aprender de los errores y crecer como individuos. 21. En resumen, la autoestima es un cimiento emocional sólido que sustenta el bienestar emocional y el crecimiento personal de cada individuo. 22. Cultivar una autoimagen positiva es fundamental para vivir una vida plena y satisfactoria. 23. Ahora, es importante saber que la autoestima se forma a lo largo de la vida, a través de una compleja interacción entre factores genéticos, experiencias personales y el entorno social. 23. Desde la infancia hasta la edad adulta, diversas influencias contribuyen al desarrollo de la autoestima de una persona. Por ejemplo, experiencias tempranas, las interacciones con los cuidadores primarios como padres y familiares cercanos, tienen un impacto significativo en la formación de la autoestima. El apoyo emocional, el afecto, la atención y la aceptación incondicional durante la infancia proporcionan una base sólida para una autoimagen positiva. 24. Modelos de rol. Los modelos de comportamiento y las actividades de los adultos significativos, como padres, maestros y otros cuidadores, influyen en la autoestima de los niños. 25. Los elogios y las críticas constructivas pueden reforzar la autoconfianza y la autoavaloración, mientras que las críticas excesivas o el rechazo pueden socavar la autoestima. 26. Logros y fracasos. Las experiencias de éxito y fracasos en diferentes áreas de la vida, como la escuela, el deporte o las relaciones interpersonales, moldean la autoestima. 27. Los logros refuerzan la sensación de competencia y la valía personal, mientras que los fracasos pueden generar dudas y autoexigencias excesivas. 28. Comparaciones sociales. La comparación con los demás y la percepción de cómo nos vemos en relación con ellos también influyen en la autoestima. 29. Las comparaciones sociales pueden ser tanto positivas como negativas, dependiendo de si nos percibimos como superiores o inferiores a los demás en ciertas áreas. 30. Apoyo social. El apoyo social y la validación por parte de amigos, familiares y compañeros de confianza son importantísimas para fortalecer la autoestima a lo largo de la vida. 31. Sentirse aceptado y valorado por los demás contribuye a una mayor sensación de autovaloración y seguridad en uno mismo. 31. En resumen, la autoestima se forma a través de un proceso de desarrollo continuo que abarca toda la vida, influenciado por experiencias tempranas, modelos de comportamiento, logros y fracasos, comparaciones y el apoyo emocional del entorno. 31. Estas influencias interactúan de manera compleja para dar forma a la percepción que una persona tiene de sí misma y su valor en el mundo. 32. Y hasta acá amigos el video de hoy. Recuerda, déjame tu mensaje, suscríbete al canal y regálame un like. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!